¡SALUD! 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 Oiga, alguien que por favor no vaya llevando las botellas que como yo dije... ¡SALUD! 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 De ahí como cuatro casas aquí que están en el sitio... ¡SALUD! 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 Bueno, el sistema que viene... ...se titula... ¡SALUD! 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 ¿Es lo que se llama? ¿Se llama como? ¡Ah! ¡Carao Paso! ¡Carao Paso! ¡Oh! ¡Dac por ver! ¡Carao Paso! ¡Carao Paso! ¡Carao Paso! ¡Carao Paso! ¡Gracias! 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 Quiero saludar a un gran hombre, a un gran hombre que acaba de llegar de tierras romanas, de un desierto, el peligro de todas las ciudades. Hermano Ramístico, saludos a Ramístico. Místico, agradezco que estés acá. Místico no es así como el hoyo venezolano, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!